El caso de Patricia Peinado Eusebio y el coronel Cristian Rosario de la Rocha es más complicado, es más complejo y hay algo detrás de lo que hasta ahora se ha visto. Hay algo detrás, ¿no?, más allá de lo que se ha visto hasta ahora, lo que se ha hablado. ¿Y qué es? Miren, es evidente que ella cometió la agresión. Que haya un pasado antes, después de que la llevó a eso, eso humanamente, digamos que suele pasar. Pero yo no me voy por ahí. El hecho es que cuando una parte de la opinión pública se fue a favor del coronel, otra parte guardó silencio por unas cuantas horas, pero de repente estalló y comenzó a decir que la historia no era como se estaba pintando, que la víctima era realmente ella. ¿Y qué es lo preocupante? ¿Qué es lo en verdad peligroso? Que todo aquel que la defendió y la pintó como víctima no lo hizo porque, en efecto, en términos objetivos, ella fuese víctima. No lo hizo por eso. Lo hizo porque pintarla a ella como victimaria quebraba el consenso público de que el abusador siempre tiene que ser sí o sí el hombre. Y de que si no es el hombre, tenemos que hacer que sea el hombre. Yo no estoy hablando aquí de si ella fue acusada de victimaria injustamente. No, yo me voy más allá a lo que en verdad preocupa. Ya existe un consenso en nuestra sociedad operando como una especie de arquetipo en el imaginario colectivo en donde siempre tiene que ser el hombre el que abusa, en donde no puede existir ni siquiera, digamos, el más mínimo escape en el cual, por aquello de la ley de las consecuencias, la ley universal de las consecuencias imprevistas, sea una mujer. No. Y como tiene que ser el hombre, el caso de Patricia hay que arreglarlo. ¿Y en qué aspecto? Me dije, no, pero espérate, esto es peligroso. Cuando vi a Félix Portes, que es un abogado brillante, es un abogado que sabe reconstruir las cosas, tiene mucha argumentación, y yo vi que este ilustre maestro del derecho, ¿no? Lo que hizo fue, defendiéndola, decir que el video en cuestión se correspondía a noviembre del año 2022. Y que el coronel lo soltó porque ella no quería ceder al chantaje de él en torno al tema en disputa, la manutención de los niños. Entonces yo me dije, pero si Félix Portes, que es un tipo brillante, sale con un argumento tan débil, es porque el asunto está cargado unilateralmente en contra de ella. Porque en ningún momento Félix Portes negó que el hecho ocurrió. Y créanme, que a él le hubiese gustado que el hecho no ocurriese. Pero sí ocurrió, como en efecto ocurrió, le hubiese gustado tener argumentos para destruir eso. Pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Por lo que dije al principio, el asunto estaba muy cargado en contra de ella. José Martínez Brito fue más perspicaz porque él admitió explícitamente que el hecho ocurrió. Y aunque el mismo Martínez Brito trató de manipular a la audiencia en el momento que dijo, yo soy amigo de ella, yo lo conozco a él, soy amigo de la pareja. Bueno, pero caramba, Martínez Brito, me importa un bledo que tú los conozcas. O sea, es un tipo de manipulación. Pero bueno, Martínez Brito fue, digamos, inteligente cuando admitió que el hecho ocurrió, pero al mismo tiempo pintó un panorama en el cual ella fue llevada a eso. Pero hay algo que ni Martínez Brito se le escapó, no sé, ni el mismo Félix Porte, pero un asunto de interés no precisó. A razón de que si ambos están acusando al coronel de elaborar un plan tan complejo para acorralar a Patricia Peinado Eusebio, a razón de que el general se ve obligado a hacer esto, a razón de que el coronel tiene que verse obligado a elaborar un plan tan complejo. ¿Por qué tiene que, en última instancia, lanzar un video? Porque sabe que lleva todas las de perder si se enfrenta a ella en igualdad de condiciones en el plano jurídico. Porque sabe que si se va a lo legal a discutir la manutención de los niños, muy probablemente le den la razón a la fémina. Y le darán la razón a la fémina porque el sistema está prejuiciado a favor de ella. Eso fue lo que le faltó a José Martínez Brito en su análisis. Y eso fue lo que le faltó decir a Félix Portes porque no convenía. Si el coronel hizo todo ese show, es porque se sentía acorralado. Entonces, una vez más, la víctima vuelve a ser él, al menos en el conflicto puntual. Si el coronel la maltrató psicológicamente en el pasado, no lo sé. Eso solo lo sabe ella. Ahora, ella misma, en su foro interno, en caso de ser así, ha de reconocer que perdió la razón. Pero aquí volvemos al punto que ya destaque. Si ella perdió la razón y si fue allá a atacarlo violentamente, a quebrantar el principio del respeto a la propiedad privada, ella lo hizo porque sabía o sentía que el sistema judicial la iba a apoyar porque, en efecto, a todas luces está prejuiciado a favor de la mujer. No existe igualdad. Y eso lo sabe José Martínez Brito, eso lo sabe mejor que nadie el mismo Félix Portes. Y esa sensación, o más bien percepción, de que el sistema actualmente está cargado a favor de la mujer, está socialmente llevándonos a desgracias. Porque, por un lado, hay mujeres que no saben administrar esa ventaja jurídica y lo que hacen es que exacerban las cosas, exacerban los conflictos, desencadenando desgracias. ¿De qué tipo? Bueno, el hombre que, al cargársele de más el peso de la ley, ve su vida arruinada porque una prisión preventiva de tres meses o un año lo saca de circulación, pero también el hombre que, lamentablemente, hace el nefasto e inhumano cálculo de que, como ya igual la justicia está a favor de ella y cualquier cosita que yo haga me van a cargar 15, 20 años, pues mejor me voy por lo radical. Pero ese hombre, que se convierte en un pedazo de carne en el momento que decide arrebatarle la vida a una fémina, lo hace, en muchos casos, inducido a un cálculo que tiene como punto de partida un sistema jurídico prejuiciado a favor de la mujer, totalmente, digamos, del lado de la mujer. Entonces, todo esto son deformaciones jurídicas o legales que impactan en la vida cotidiana. Entonces, en el caso de ella y el coronel, que usted vea que la opinión pública quiere de jura a Dios, en buen dominicano, que ella sea la víctima porque ahora hemos instaurado un arquetipo de mujer víctima y hombre opresor que si los hechos no nos dan de cara a dicho arquetipo, tenemos que forzar la realidad para que encaje. Entonces, en los casos en donde la víctima es el hombre, tiene que pasar sí o sí a victimario porque la sociedad no quiere ver otra cosa que no sea hombre abusador y victimario versus mujer, digamos, mujer débil, endeble, que siempre será la víctima. ¿Ustedes no han pensado por qué el coronel tuvo que hacer eso? Tuvo que hacerlo porque él sabía que se iba en igualdad de condiciones y va a perder en ese mismo sistema jurídico. Ahora, que a ella le hayan hecho la maldad, como dice Martínez Brito, y que la dejaron presa un viernes para que se fumara todo el fin de semana, bueno, yo pudiera decir, yo pudiera decir que ahí una vez más estamos frente al tipo de ejercicio en donde buscamos grietas y sobre la base de esas grietas articulamos nuestro relato. Yo lo que veo aquí, y eso es lo peligroso, es que si el hombre no es el victimario y la mujer la víctima, el asunto no cuadra y que siempre tiene que ser así sí o sí. Y en la medida que más y más hombres vayan asumiendo eso, muchos o algunos se dejarán maltratar y todo eso, pero otros tratarán entonces de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias a sabiendas de que sea Pato Callareta le espera el mismo tipo de tratamiento en el ámbito de los leyes. Nuevo proyecto en la plataforma Resorte Media es la quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Ahora mismo entrando al link que está aquí arriba, puedes apoyarnos en este nuevo proyecto La Quinta Pata hablando de todo pero no como todos, canal de activo, contenidos y caramba, también queremos hacer crecer esta comunidad para que se una a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo y Santos, Terradar 3.0 y donde se cae el show y ahora La Quinta Pata. Gracias a la atención que durante todo este tiempo ustedes han venido brindando a nuestros contenidos. También te recuerdo que puedes apoyarnos en Patreon ahora mismo en el link que vas a ver encima de mis dedos. Puedes hacer clic y hacer tus aportes para ayudarnos a seguir creciendo. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento.